...porque tenemos gente que nos acompaña en el set. Sí, es Joaquín Paricio, que es el alcalde del Grado. Muy buenas tardes ya, aunque no hemos comido, muy buenas tardes. Oiga, que tiene usted un pueblo precioso. Pues es de lo que se trata. Para eso me han elegido alcalde, para intentar, gracias a los vecinos, gracias a la corporación, pero la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuánto tiempo de alcalde, por cierto? 16, vamos, 17 años, 4 legislaturas y esta es la quinta legislatura. ¿Esto es un milagro también? ¿Esto es un milagro? Sí, milagros existen aún, no en la política. ¿Cuál podría ser, digamos, el retrato robot del que vive en el Grado? O sea, ¿cómo es la persona, el hombre y la mujer del Grado? Es una persona. El Grado, desde hace 20 y tantos años, ha dejado la agricultura para transformarse en servicios y en turismo. El hecho es que desde que está Torrecidad, en el año 75, éramos un pueblo evidentemente rural y con la actividad de Torrecidad solo hay que ver otros pueblos de alrededor. Tenemos dos gasolineras, establecimientos de todo tipo, hoteleros, hoteles, restaurantes, casas de turismo rural, pintores, fontaneros, electricistas, entidades bancarias. Claro, y eso es un poco la influencia de Torrecidad y es lo que nosotros queremos aprovechar como pueblo. Los pueblos de la zona, pues ver que toda esta gente que viene durante el año, que no nos creíamos al principio, hace más de 30 años, que esto iba a ser un centro internacional, lo vemos con nuestros propios ojos. Fundamentalmente, este año, que con la Jornada Mundial de la Juventud, pues ha pasado aquí todo tipo de gente, aunque pasan habitualmente de casi todos los países, pero este año se ha hecho como más visible. Vamos, que la Virgen da trabajo. La Virgen da trabajo, sí, afortunadamente. Los milagros, como decíamos, existen y la Virgen, pues poco a poco ha ido calando. Aunque era una tradición, la Virgen lleva aquí más de 10 siglos. Entonces siempre ha habido una tradición de venir a la Virgen. El pantano nos quitó esa tradición, no la Virgen, sino porque al hacer el pantano, las orillas se separan. Pero gracias al empeño de los alcaldes que estamos alrededor del pantano, del grado, del aval, de Abizanta, la Puebla de Castro, la Fueba, se Castilla, pues nos hemos empeñado que la Virgen y el pantano una, y lo que estamos haciendo es promocionando, intentando sacar esos beneficios espirituales que da la Virgen en el santuario, por nosotros transformarlos en beneficios económicos y en desarrollo social para la zona. ¿Y se nota entre los que trabajan en las instituciones sociales, de ayuda pública, en la vida política, que son gente que se ve influido de alguna manera por el santuario de Torreciudad? ¿Hay una especie de espiritualidad? Sí, lo que pasa es que es lento. Primero cuando te dicen, vamos a hacer un santuario, va a hacer un santuario a la Puebla, pues un perro te dice, hombre, no lo sé, es una zona, la provincia de Huesca, y no me quiero entretener demasiado, es 10.000 kilómetros cuadrados y 240.000 habitantes, un barrio de un barrio de Madrid, en toda la provincia, con 202 núcleos habitados. Y entonces, claro, dices, bueno, oye, ¿qué van a hacer allí? Pero claro, el hecho es que lo que parecía una teoría se ha convertido en realidad, y poco a poco todo, lo espiritual y lo económico, pues va teniendo su influencia, como es la piedra que cae en el charco, que va haciendo esos círculos, y que afortunadamente, pues esos círculos con el paso del tiempo cada día, pues son mayores. ¿Por qué no hacemos una cosa? Estaba yo pensando que ahora mismo cualquier familia que nos está viendo en Córdoba, por ejemplo, una familia que diga, yo quiero conocer esta zona que nunca me he venido para acá, pero tenemos precisamente al alcalde del grado, que él nos va a decir qué es lo que, improvisando, cuáles podrían ser los rincones que uno no debe perderse, para que, digamos, empiece la cosa con mucho entusiasmo, termine en los brazos de la Virgen, y viendo lo esencial de la zona. Pues, si me permites primero, entrar en la página web torrecidad.org, o en la página elgrado.es. Donde tiene la información. Y uno lo quiere hacer en la Ruta Mariana, Zaragoza, El Pilar, Torrecidad, Lourdes, y aquí, desde Torrecidad, hay tres puntos básicos a los que acercarse. Uno es la Sierra de Guara con Alteza, que es un paraíso natural. El segundo lugar es Ainza, que es una ciudad medieval, que está a una media hora, que tampoco se puede perder la confluencia de los ríos Ara y Cinca, y otra que está a nuestras espaldas, donde está en la Riva Gorza, que es Graus, donde predicó San Vicente Ferrer, y esos tres ejes, junto con Barmastro, que es la capital del Somontano, pues no lo debe perder. Aunque quizás hay familias de Córdobas, si me perdonáis el inciso, que ya conocen el grado de Torrecidad, porque en el grado tenemos un campeonato mundial de parchís. Bueno, bueno, la cosa, estamos descubriendo. También es un acto familiar, y que viene gente de todo el mundo, y no exagero, a jugar a parchís. Vienen en moto a jugar a parchís. La de reportajes que vamos a hacer en esta zona, nos estamos enterando de un montón de cosas. Bueno, pues, don Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo espero que no sea la última vez que hablemos, ¿eh? Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Gracias a usted. Gracias, bueno, pues vamos a conectar ahora con nuestra...